Como preocupante califican los residentes del sector Duarte, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la situación que padecen ante una antena colocada de forma arbitraria e ilegal en la zona. Sí, fíjate, nosotros hemos tenido reunión inclusive con los propietarios, los representantes de los propietarios de esa antena y ellos no pudieron probarnos de que eso nos hacía daño, lo presionamos y ellos sí, en realidad hace daño. La comunidad está opuesta, por el motivo de que, como usted sabe, esas irradiaciones afectan en la materia de salud, específicamente el cáncer, y eso está comprobado, de modo que todos aquí estamos en común acuerdo, todos. Realizada la antena y según oí, por vía de dos o tres, como que le dieron la orden a ellos, a la gente del señor Gómez Tía, pero ellos no son dueños y señor del sector, nosotros somos la mayoría propietarios de este sector para que dos o tres den orden a esa gente de que instalen eso, así es que no sé de qué forma. Ellos dieron la orden de que sí que se instalara la antena, así es que estamos la mayoría, no queremos la antena, así que ya lo saben. Critican que al momento la compañía de telecomunicaciones no ha pensado en lo que afecta esta instalación a los residentes. Fíjate, nosotros, la comunidad de Elen Sánchez Duarte, está protestando por la manera en que se está instalando la antena, sin tener ellos los permisos legales, o sea, ellos tienen el permiso del ayuntamiento municipal, pero no tienen el permiso del medio ambiente. Entonces, ante esta situación, ellos no han, de ninguna manera han cuestionado a los moradores de Elen Sánchez Duarte para instalar la antena. La antena, todo el mundo sabe el peligro que es o que representa en materia de salud. Las irradiaciones electromagnéticas de la antena lo que hacen es que crean problemas de salud a todos los que están por este lado, a todos los que viven cerca de aquí les afecta. Entonces, nosotros estamos haciendo una protesta en contra de esa situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.